Trigger es un proyecto de rock alternativo que nace en el 2019 cuando inició la grabación de mi primer EP llamado California con el apoyo de mi productor Ken Wolfe. Ahora este 2023, en noviembre, estoy muy emocionado de lanzar mi primer sencillo llamado Alcanzarte lo cual es una canción que habla un poco de la adaptabilidad, de la resiliencia que son temas tan relevantes el día de hoy. Esta canción viene acompañada de un video musical desarrollado con herramientas de inteligencia artificial y pues realmente quedó bastante chiva, espero que lo puedan disfrutar en mi canal de YouTube. Y bueno, esta canción nueva Alcanzarte es parte o se deriva de mi segundo EP llamado Mar del Fuego el cual viene con cuatro canciones y un demo que grabé con mi antigua banda hace como 10 años atrás. La grabación de este EP estuvo bastante chiva, fue un proceso creativo muy interesante de mucho crecimiento a nivel musical. Probamos diferentes disorsiones, diferentes samples, teclados, etc. para obtener este sonido que andamos buscando un poco más agresivo, un poco más fuerte y pues estaba muy complacido del sonido que pudimos desarrollar en el mismo. Y les recuerdo que me pueden encontrar en las principales redes sociales donde me pueden seguir y pueden encontrar toda mi música en las principales plataformas de streaming. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!